El PRM y Luis Sabinader fijan su mirada en las visitas sorpresas de Danilo Medina, buscando algo que huela mal, buscando un maco. ¿Lo habrán encontrado realmente? Nuestra pregunta sin respuesta de hoy tiene que ver con la bendita rubia del toque de queda, y es que hay algo que no cuadra en ese relato. Y para cerrar, nuestro análisis central vuelve sobre la figura de Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Por qué cada cierto tiempo se esparce en República Dominicana el rumor de que Telemicro está en quiebra? Hay algo raro ahí, y a través de un análisis lo vamos a descubrir. Para nadie es un secreto que las visitas sorpresas de Danilo Medina son el elemento más preciado para el expresidente en sus ocho años de gestión. Pero hay muchas cosas que quizás ustedes no sepan de las visitas sorpresas y que tienen que ver específicamente con el inicio del gobierno en el año 2012, y algo con lo que Danilo Medina había llegado a la presidencia en su mente, que ni siquiera el mismo Leonel Fernández había sospechado. Y es el tema de que la reelección de Danilo en el 16 estaba montada desde el momento mismo que Danilo asumió la presidencia por vez primera. ¿Cómo yo supe esto? Y de hecho lo revelé en el año 2013, en otra plataforma en la que trabajaba, y mucha gente no me creyó, pero lo supe simplemente porque amigos del PLD, que eran personas de entera confianza, me habían revelado que habían sido designados en esa comisión dedocrática por parte de Danilo Medina para explorar la posibilidad de reelegirse en el año 2016, cosa que finalmente ocurrió. Pero lo que yo no sabía en aquel entonces, y supe años después, es que las visitas sorpresas de Danilo Medina tenían un rol social secundario, porque el rol primario era hacer una especie de activismo político undercover, al más puro estilo de la publicidad de guerrilla. Es decir, ir al terreno donde tú quieres conquistar al comprador potencial. En este caso, ese terreno era el campo, y el comprador potencial era un campesino que podría votar. Ahora bien, una semana antes de las elecciones, a mí me tocó hacer un rodaje en San Juan a través de mi empresa de producciones fílmicas, y casualmente hablé con muchos campesinos sobre su intención de voto. Lo primero que debo revelarles es que no me tocó entrevistar o no di con una sola persona que fuera a votar por el PLD de Danilo Medina, pero más aún me encontré con la sorpresa, oigan esto, de muchos campesinos que habían participado en esas visitas, y que supuestamente habían sido, no sé si decir premiados, con la entrega de fondos para poner en desarrollo o en marcha algún proyecto agropecuario. Y esos me dijeron que ese dinero nunca llegó. Promesas de 10 millones de pesos, 15 por allí, nunca llegó ese dinero. Obviamente, habrá productores que sí fueron afortunados, pero en San Juan la cosa fue otra. Y quizás pensar que en otras regiones del país fue algo similar. Entonces, lo segundo es que ahora hay una denuncia de que la información, la data, que da cuenta de los recursos que se invirtieron en las visitas sorpresas durante ocho años de gobierno, no aparecen. Podría ser algo alarmante. Yo comencé con la parte quizás negativa, porque tenemos que ser objetivos. Ya el PRM hizo una denuncia de que supuestamente había irregularidades en el fase, no, fase no, en el quédate en casa y empatí. Y esa denuncia se quedó en el aire. No pasó nada. Entonces, uno podría pensar de que en esta ocasión se trata de más de lo mismo. Sobre todo porque nadie me va a decir a mí que van a esperar un mes y pico de gobierno para investigar si hay un detalle o un desglose de cómo se invirtió el dinero de las visitas sorpresas. Me parece a mí que independientemente de que haya un maco o no en esas visitas, cosas que yo no dudo, porque cuando usted examina el catálogo de casos de corrupción de la gestión de Danilo Medina, ya usted simplemente no puede dudar nada. Pero el simple hecho de que hayan esperado un mes y pico después, me da a entender a mí de que ahí no hay mucho de veraz, de la misma forma que ocurrió con el tema de la denuncia de las irregularidades en quédate en casa y empatí, que eso se quedó en el aire. Eso fue un show momentáneo y punto. Pero repito, no dudo que haya un maco real ahí si lo investigan de manera objetiva. Pero lo que está pasando ahora me parece un festín. En esta vuelta, oigan bien, en esta vuelta voy a excusar, voy a chancear al expresidente Medina porque ya el PRM en dos o tres ocasiones ha hecho denuncias que se puede detectar fácilmente que es un festín mediático. Aunque digo lo siguiente, si investigan a fondo y de manera pertinente y objetiva el tema de las visitas de Danilo, muy posiblemente se encuentren con sorpresas desagradables. Señores, vamos a inaugurar un segmento en este programa que es el TVT político. Miren esta foto. Ese es el cuerpo o el equipo de senadores del PLD en el año 2016. TVT. Entonces, ahora miren el equipo o cuerpo de senadores del PLD en el año 2020. Miren eso. Ahora, por favor, producción, ponme ambas fotos, una al lado de la otra con el año 2016-2020. Ahí está. Miren eso. Miren eso. Miren. No queda más que aplaudir. ¡Bravo, Danilo Medina! ¡Bravo! Lo estás logrando. Estás destruyendo el PLD y no queda más que darte las gracias porque estás ayudándonos a extirpar un cáncer social. Y lo dice un individuo que no es PRMista ni qué sé yo, cabina de... No, no, no. Es simplemente que hasta que ese partido no tenga una renovación genuina en la que no esté Temístocles, que no esté Euclides, que no estés tú, Danilo, no se puede volver a confiar en él. Por lo tanto, gracias por lo que estás haciendo. El PRD parte 2, pero en el PLD. Bye, Danilo Medina. La pregunta sin respuesta de hoy tiene que ver con la bendita rubia del toque de queda. ¿Dónde es que ella iba a hacer las fiestas? ¿Hay lugares nocturnos operando en República Dominicana? ¿O eran fiestas caseras que ella hacía? Y en dado caso, ¿las autoridades tienen derecho a invadir una casa en la cual se esté haciendo una fiesta doméstica? Opinen ustedes y respondan también a estas preguntas, más bien, que a este segundo no tienen respuestas, entre comillas. Pero quizás muchos de ustedes las tengan, así que dejen su respuesta. Y de paso, si no se han suscrito en el canal, háganlo y activen la campanita. El analista tiene que tener al menos una memoria decente. Porque no sé si ustedes saben, pero no se trata solamente de aquello de que aquellos pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo, sino de que más bien científicamente ya se ha demostrado que en el campo de lo neuroanatómico, si tú no ejercitas la memoria, pierdes al mismo tiempo la capacidad de raciocinio para procesar hechos del presente y hacer cálculos a futuro. Es decir, que los individuos, cada vez que dejan de hacer ese ejercicio nemotécnico, están al mismo tiempo con ello, pues dándole un golpe a esa parte neuroanatómica del cerebro que en términos neurofisiológicos trabajan con el procesamiento de cálculos. Raciocinio presenta futuro. ¿A qué viene esto? A que Juan Ramón Gómez Díaz, históricamente hablando, siempre se ha visto en torno a él o a medios telemicro, que para el caso es lo mismo, el rumor de una bendita quiebra. Ocurrió en el primer gobierno de Leonel Fernández. Ocurrió en el gobierno de Hipólito Mejía. Ocurrió en los ocho años de Leonel. Y ocurrió también en los ocho años de Danilo. Y vuelve a ocurrir el tema de la quiebra. En una de esas ocasiones, sí era cierto. Y fue cuando medios telemicro hizo la negociación con Codepra, que pasó entonces a manejar la colocación en las emisoras y en los canales de Juan Ramón Gómez Díaz. A partir de ahí, la cosa cambió prácticamente para bien para medios telemicro. Pero no voy a analizar ese caso en específico. Sino que me llama poderosamente la atención lo siguiente. ¿Cómo se da un rumor de quiebra? Y cómo siempre llega un volumen de publicidad gubernamental abismal hacia medios telemicro que lo convierte siempre en una plataforma bollante. Al punto que quiero llegar es que en esta ocasión, a men de la demanda de Major League Baseball, medios telemicro siempre se ha visto beneficiada luego de un rumor de quiebra. O sea, porque viene un gobierno o el gobierno más bien de turno y le mete la mano. Esa expresión que usamos en un buen dominicano. O sea, lo vaquea, le mete la mano. Lo pone con grasa, como dicen por ahí. Con grasa, ¿no? Entonces, particularmente me da la impresión, me estoy oliendo, que ese tema de la quiebra es un rumor que esparce el mismo Juan Ramón Gómez Díaz para provocar un acercamiento de los gobiernos, un entendimiento político. Y quizás es por eso que el mismo Juan Ramón Gómez Díaz es muy quisquilloso, muy sensible, cada vez que un comentarista o analista de su planta televisora hace un análisis contra el gobierno que inmediatamente o lo sanciona o lo saca de medios telemicro. Ahora bien, si mi presunción es, digamos, correcta, si estoy en lo cierto, como dirá cierto detective por ahí, en los próximos meses veremos a medios telemicro inundados de publicidad del gobierno, al mismo tiempo de que sería incapaz detectar o ver a un analista en esa planta televisora hablando en términos negativos u oscuros del PRM o del actual presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Cuando me voy a viajar en el tiempo, en la historia de telemicro, me percaté precisamente de ese patrón. Rumón de quiebra, publicidad del gobierno. Rumón de quiebra, lo mismo. Creo que en esta ocasión podríamos estar simplemente ante el mismo relato puesto en marcha por un libretista que evidentemente solo tiene un guión bajo la manga y ese señor es Juan Ramón Gómez Díaz.